Es significativo, ya se sabe cuál es el destino de estos miembros porque la población, la prefecta inclusive ha solicitado que esos miembros de la policía ingresados de acá de la zona se queden acá. ¿Qué se sabe sobre eso, Comandante? Claro, ellos ahorita están en calidad de apoyo en la comisaría, aún no se define su situación, pero entiendo que en estos días ya se debe definir, pero igual están colaborando con la presencia y el patrullaje policial en la zona. La presencia de esos efectivos, ¿quedarse en guardias es sustancial, es determinante? Por supuesto, por supuesto, requerimos de personal para poder cubrir algunos lugares donde por falta de personal no se puede cubrir. Y sí es importante y es necesario el apoyo con estos efectivos policiales. En el tiempo que tú habías estado bastante corto acá, ¿cuáles han sido los males comunes que usted ha encontrado en algunos miembros de la Policía Nacional? Le hago esta pregunta porque cuando había denuncias de algunos maltratos de mujeres sobre todo, había quejas porque no se les atendía como debe ser, adecuadamente, diríamos, con cierta sensibilidad, ¿no? Claro, precisamente en eso estamos incidiendo, estamos haciendo un plan para poder capacitar a nuestro personal, poder sensibilizarlos en los temas que se deben puntuales y también hacerles ver que un tanto, la forma empática en que se debe tratar a las personas, ¿no? En un momento debemos ponernos en el zapato de las otras personas porque puede ser un familiar que venga acá, un amigo, un hermano, no sé, un hijo, ¿no? Que podría acudir a solicitar el apoyo de su Policía Nacional. Y tanto por ello estamos evaluando, ¿no? En coordinación también con la sanidad, ¿no? Hacer un plan de trabajo conjunto con los psicólogos y también de que puedan apoyar tanto estos talleres de sensibilización y también como darle un soporte a nuestro personal porque también en cuanto al estrés laboral, ¿no? En cuanto al estrés laboral porque también entendemos que hay una carga, ¿no? Una carga emocional de parte del personal y eso hay que saber manejarlo, ¿no? Y quién mejor que nuestros especialistas para poder ayudar y colaborar en este fin.